¿Ahora sí? Sí. Muchos años hay. Sería tuyo muchos años, ¿eh? Se lo regaló doña Beba. Ella se lo regaló. Abre usted solo, agárralo. Ya te fastidió nuestra hermosa reciclista. Abre usted solo, agárralo. Abre usted solo, agárralo. ¡Gracias! 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 Panchito y Doña Beba nos dejan san al bailar la página de Lameda Ahí los puedes mirar San Pedro de la Cueva le llegó la bendición gracias a la gente buena Que apoya esta labor Gracias a la gente buena Que apoya esta labor Don Panchito y Doña Beba No se cansan al bailar Gracias a toda esa gente Que dona felicidad Aún existe gente buena Que quiere un mundo mejor San Pedro de la Cueva Les manda su bendición Aún existe gente buena Gente que quiere apoyar En San Pedro de la Cueva Ejemplo está Fabián En San Pedro de la Cueva El ejemplo es Fabián Vamos a la otra hora A ver Míralo Francisco Andaba con el Me he volteado yo ¿Por qué acudí? Pensé que el 4 de septiembre De San Francisco Te ha gustado ¿Ustedes ahora no? Con razón fue Dale a tus niñas ahí La velación de En Suaki ¿Verdad? Sí, el sábado Bueno, ayer fue El fin de semana pasado El sábado, ¿no? Sí, sí Hubo baile también para allá Niña, aquí pastel ¿Quién pastel, niña? Niña chiquita Niñas grandes ¿Quién? ¿Quién pastel? ¿Quién pastel? ¿Quién pastel? No quiere ¿No quiere, Amelia? Tú, María Ven, te va a dar Pancho Mira pastel Mire, Pancho Dele a la niña Dele a la niña Dele a la niña Sole Ándele, ven Esa era la muchacha Felicidades Gracias La María ¿Quién falta? La güera La güera La güera Y el seco Sí, ya Son dos Que terca la mosca Sí Ahí está Gracias Gracias a ustedes Coma, ¿puedo, doña Bebana? Prueba, don Pancho Sí Vamos a hacerlo Está bueno ¿Aquí se le hicieron? Sí, se lo mando a hacer a la Inés La beba Hubo hace rato ¿A la Inés? Ahí ¿Con tiempo Haber dicho a la Bebana? Gracias No, gracias a ustedes Mmm